Ayer ya se estuvo también dando pie a, pues ahora sí, el juicio del presidente Donald Trump para que sea removido de su cargo. Así es. Ayer vimos a la señora Pelosi firmar los artículos que le llaman de impeachment. Ya lo hicieron formalmente, ya nombró a siete managers o litigadores que van a presentar el caso. Y vimos el video de los siete que caminaron, llevaron los artículos al Senado, entregarlo formalmente. Hoy a la tarde, a las dos, tiempo del este, un grupo de senadores van a acompañar al jefe de la Corte Suprema, el juez, el magistrado Roberts. Lo van a llevar al Senado, donde va a tomar el juramento para hacerse cargo del juicio. ¡Wow! Ok. Después de eso, él va a poner a los cien senadores bajo juramento para funcionar como miembros de un jurado. Y a ese punto se van a leer los cargos. Son dos artículos contra el presidente y el presidente puede responder. Pienso que lo va a hacer por medio de un abogado. Ah, ok. Y el juicio formal empieza el martes, porque el lunes pues están cerrados. Sí, es día de fiesta. Así que el martes empieza el juicio y por ley, bajo la Constitución, no pueden hacer nada, nada más. Tienen que dedicarse 100% exclusivamente al juicio del presidente. ¡Wow! Así que esto va a empezar el martes. El martes. Ahora, anoche, tuvo una entrevista un socio de Giuliani, el señor Les Parnas, que era como representante de Giuliani con el gobierno de Ucrania. hizo una entrevista con MSNBC. Él estaba bajo encauzamiento. Ya lo arrestaron, lo van a juzgar por contribuciones políticas ilegales. O sea, que supuestamente entregó una cantidad grande de dinero ilegalmente para una campaña, se supone, de Trump. Pero él, en su entrevista, dijo que él era como el representante de Giuliani y de Trump. Y su labor era conseguir un anuncio del presidente que iban a investigar a Biden, el rival político de Trump. Y que Trump y Giuliani, que Trump sabía todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pasando. Y él no estaba haciendo nada sin autorización de Trump. ¡Oh, wow! Y nombró a otros. Nombró a Giuliani, secretario de Estado Pompeo, también al procurador general Barr y al vicepresidente Pence. ¡Wow! O sea, que le estampó una caga de Pandoras que todo el mundo ya asaltó. Oiga, y entonces, si cae uno, ¿caen todos? ¿Se puede decir? Bueno, tendrían que investigar a cada uno independientemente. Pero él dijo que, por ejemplo, para la inauguración del presidente de Ucrania, Trump iba a enviar al vicepresidente como representante formal de los Estados Unidos. Pero como no habían hecho ese anuncio que iban a investigar a Biden, se enojó Trump y dijo, no va a ir Pence. Y mandó a Rick Perry. ¡Oh, qué la tosta! Ok, así que eso era muy importante para el presidente nuevo de Ucrania porque quería demostrar a Rusia que contaba con el apoyo, respaldo de los Estados Unidos. Aquí está el vicepresidente en mi inauguración y no lo hizo. ¡Wow! Así que todo esto lo dijo en una entrevista y tenía a su abogado a su lado cuando estaba haciendo esto. Así que, y también habló con otras estaciones de televisión, etc. Así que, es un escándalo y ahora muchos dicen, pues, deben de parar el juicio para que investiguen 100% lo que está diciendo este hombre. Porque él básicamente está diciendo, oh sí, Trump sabía de todo esto y a Trump no le importaba la corrupción. Él nomás quería el anuncio que van a investigar a Biden por corrupción. Y con eso él podía salir en las campañas, Biden está bajo investigación por corrupción. Biden, corrupción, corrupción, Biden. Y en ese entonces Biden era su rival principal. Sí, fuerte. Claro. Y en las encuestas le estaba ganando por mucho. Y por eso Trump se enfocó en Biden. ¡Wow! Así es que ya veremos todo lo que desata, todo este juicio de impugnación con el presidente Donald Trump. Que ya, ya la verdad, como que la tensión va escalando poco a poquito, ¿no? Va escalando y se van despertando más cosas. A pesar de que trató de, como que de desviar la tensión con lo que era el ataque de Irán, ¿no? Así es. Mucha gente dice que ese era el propósito, ¿ok? Porque supuestamente las embajadas estaban bajo peligro inmediato, pero nunca le avisó a las embajadas. Oiga, en peligro, por favor. O sea, las avisa a todo mundo, menos a las embajadas que deben de tomar las medidas. Así es. ¡Wow! Así que esa es la especulación, que ese fue el propósito de Trump. Pero lo que también dijo este señor Parnas, porque él es ruso, él nació en Rusia, es ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, pero él es empresario en bienes. O sea, ¿qué tiene que ver él? ¿Por qué es socio de Giuliani? Sí, pero dice que él era representante de Giuliani y del presidente. Y salió con varias fotos, porque Trump dijo, oh, yo ni lo conozco. Y salió con fotos. Es que ahorita ya cualquier cosa que él quiera negarle, ahorita ya con las redes sociales. Sí, sí, claro. Sí, digo, dijo, no, tuvimos reuniones en la Torre Trump, en lugar, y también Giuliani le llamaba por teléfono y a veces se enojaba a Trump y lo pudiese escuchar en el teléfono. ¡Wow! Igual que lo que dijo fulano de tal. Y pues sí, concordaba todo. Y también nombró a Núñez, que el congresista republicano, uno de los defensores de Trump, dijo, oh, sí, él también, también le puso el dedo. O sea, que todos estaban poniendo dedos ya sacándose, así que no, tú aquel, no, sí yo aquel y aquel y no. Oiga, pero y hasta este punto, ¿cómo usted ve o percibe el Congreso en cuestión de los republicanos? Los republicanos ya se le echaron encima a Parnas, ya dijeron, no, no le deben de creer nada porque él está bajo encauzamiento, va a ir a juicio. Y cuando tú no tienes una defensa, atacas al testigo. Sí, pues sí. Ok, y es lo que estamos viendo. Así que vamos a ver si el Senado pide que se presenten testigos como este hombre, este señor Parnas, a dar testimonio en el juicio. Eso es muy importante porque esta es evidencia nueva. Pensábamos que es lo que estaba pasando, pero es la primera vez que un socio inmediato de Giuliani dice, oh, sí, y Trump sabía de todo. ¡Sopas, Perico! ¡Sopas, Perico! No.